Bueno, Se Fue con su Padre es una obra que empezó hace bastante, hace dos años más o menos. Para mí fue muy importante el tiempo que tuvimos para trabajar porque la verdad es que investigamos mucho, y de hecho la obra parte de la idea de poner en escena Amor de Madre de Strindberg, después eso se transformó en una versión que iba a escribir Luis Cano y finalmente decidió Luis escribir otra obra, una obra autónoma, que se fue con su padre, pero que tiene ese mundo de Strindberg dando vueltas y que está por lo que nosotros veníamos investigando y porque leímos todas las obras de Strindberg, que por lo menos las que encontramos traducidas al castellano, que son pocas, o por lo menos sabemos que faltan muchas más que no están traducidas. En Se Fue con su Padre para mí fue muy importante el trabajo que hicimos con todos con todos los colaboradores artísticos, con Cecilia Zuvialde, Ricardo Zica, Pablo Bronzini, después se sumó Tiam Brás, Luciana Cunha, incluso la participación de Luis Cano como autor presente fue interesante en el proceso de construcción de la obra. Yo valoro mucho lo que pudimos trabajar en equipo. Tuvimos muchas reuniones con Pablo, Cecilia y Ricardo sobre cómo íbamos a hacer para llevar a escena todas estas ideas que teníamos y qué materiales visuales, sonoros eran los que íbamos a usar. Y creo que hay algo también en esas reuniones que nos permitió llegar al Teatro San Martín con una idea clara y poder lograr acá, en este sistema de producción, una apuesta de la que todos estamos muy conformes porque es lo que queríamos hacer. Gracias. 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 Gracias.